Mi trabajo es un proceso de observación del humano en relación al espacio, al tiempo, en la conjunción de estos, observándolo desde la individualidad, pero sobre todo desde el ente colectivo que componemos, del tejido humano que representamos. Entender el humano, entender también nuestra relación con el espacio, nuestra relación con el tiempo, nuestras interrelaciones. Línea de Tiempo es mi proyecto más extenso, es un proyecto que lleva más de ocho años y se ha ido metamorfoseando a lo largo de los años. En un inicio, mi primer acercamiento fue a través de Edward Muybridge, quien capturó la primera secuencia de imágenes en movimiento y quise empezar a generar una narrativa, una temporalidad, que usualmente en la fotografía no existe. Cuando te tomas una foto, captas un instante, una fracción de segundo, pero no hay una narrativa temporal. Aquí quise generar ese universo donde todas las interacciones, por futiles que sean, quedan registradas y empiezan a colapsar unas con otras, generando estos vastos tejidos humanos, donde si eres curioso, empiezas a ver cómo se desarrolla el humano en función del tiempo y del espacio. Mario, esto es donde sucede toda la magia, ¿no? Pues parte de ella, porque la otra parte es el trabajo de campo, donde realizo las imágenes, pero aquí es donde me encierro realmente a procesarlas y a crear las obras. Hay otra gran serie tuya que es la de simulaciones, que tiene mucho de ciencia y de filosofía involucrada. Cuéntame un poco más de esa serie. El primer acercamiento que tengo a simulaciones es a partir de lo que conocemos como Big Data y de cómo hoy en día, a través de los datos que generamos y de toda la huella que vamos dejando de nuestra vida, empresas o grupos tienen acceso a esa información y de alguna forma pueden moldear la forma, la manera en que nos comportamos, en que interactuamos. Para poder entender más a fondo, traté de crear mi propio algoritmo en el que pudiera predecir las interrelaciones de los humanos. Empecé a desarrollar, como crear arquetipos de personalidades para poder entender esto y creé un sistema donde yo ponía algunos rasgos de personalidad que se evaluaban del cero al nueve, por decir honestidad. Entonces, tú ya sabés que una persona con un nueve de honestidad es completamente intachable, pero una persona con un cero de honestidad puede ser mentirosa, puede ser ladrona, puede ser... Entonces, como te empiezas a conjugar rasgos y vas entendiendo, como desde un nivel más sociológico, cómo se comportan los humanos y el software lo que hacía era predecirme posibles interacciones y posibles encuentros entre las personas. Con ciertas características. Con ciertas características. El señor que tiene una calificación cero de honestidad, se relaciona de cierta manera con la persona que tiene cinco de espontaneidad, por decir. Sí, empiezan ya como a nacer estos patrones. Y hay otra serie más reciente, porque te has metido mucho en ese tema, que se llama Disecciones del infinito. A través de explorar la meditación y de un trabajo espiritual que he venido realizando, pues, a lo largo de mi vida, como que esa ha sido la forma de mantenerme cuerdo. Quise plasmarlo ahorita, porque siento que el infinito se abre cuando empezamos a explorar el interior de nosotros. La forma real que podemos conectar con el universo es a través de nuestro interior. Porque todo es un espejo. Lo que está adentro está afuera. Digamos que ese es como el eje donde empiezo a desarrollar la obra. Hay otra serie que se titula Kaizen. Cuéntanos un poco más de esa serie. Kaizen fue la manera en que quise representar la forma en que el universo está en constante vibración. Entonces, todo lo que estructuré fue un sistema de espejos con agua en el que hacía la comparación entre la percepción que tenemos de rigidez, pero mientras todo realmente está vivo y todo está en movimiento. Y, pues, la vida que percibimos es una acumulación de vibraciones. Y esto fue lo que quise desarrollar a través de toda la serie de Kaizen. Entonces, jugué en un espacio que creé dentro de una piscina en el que, formando un espejo de agua con la superficie, logré retratar lo que quería. Las vidas para mí es un espacio sagrado. Es una de las formas en que expando mi conciencia y mi visión del mundo. Es una ampliación del campo de batalla. Digámoslo así. Algunos me motivan a hacer obras, otros simplemente me retroalimentan y me hacen crecer en un nivel más personal. Ahora mismo me encuentro trabajando en una pieza de video en la que estoy usando material que he venido generando a lo largo de mis viajes en los últimos años. Así que encontrarás tomas del sol en África, de volcanes en Indonesia, de desiertos en Perú, y así sucesivamente. Estoy inspirado en el cuento de Isaac Asimov, que se llama La Última Pregunta. Creo que la síntesis de este cuento es la circularidad de la existencia. Y estoy generando realmente esto, como partiendo del sol, de las estrellas, de lo eterno e inmutable, e ir llegando como a la Tierra, a sus diferentes eras geológicas, y como a través de estas llegamos a la nueva en que nos encontramos, en el Antropoceno, donde el factor de cambio más grande que tiene la Tierra somos nosotros mismos, los humanos. Esto todavía es un proyecto que está en proceso, pero más adelante lo podrás ver. Entonces es como retratar esa circularidad, o sea, vamos a llegar a un punto crítico y que vamos a volver a comenzar. Eso siempre ha pasado. Pues ese es el mundo, es un ciclo. Es un ciclo eterno. Es un ciclo eterno en todo. Chiquitico, en todo hay un ciclo. Me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!